¿Cuáles son las causas comunes de los sonidos respiratorios anormales? Los sonidos anormales de la respiración, pueden ser causados por numerosos factores, como una infección, una obstrucción de la vía aérea superior o un absceso en las fosas nasales. Los pólipos nasales, también pueden causar sonidos respiratorios anormales. La sibilancia es un sonido de respiración anormal que puede escucharse en personas que tienen bronquitis o en niños que desarrollan una condición conocida como CRUP. También se sabe que el asma, que es una condición crónica que restringe las vías respiratorias, causa sonidos anormales de respiración. Una afección conocida como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a menudo causa dificultad para respirar y tos, así como problemas para respirar. Algunas personas nacen con un grosor inusual de la pared torácica, y este grosor puede aumentar con los años. En muchos casos, estos individuos experimentarán sonidos de respiración anormales. Esto puede ser especialmente notable durante los tiempos de infección. Cuando los pacientes con enfisema desarrollan pulmones inflados en exceso, es probable que experimenten sonidos respiratorios que pueden no considerarse normales. Estos sonidos pueden escucharse como sibilancias o como un tipo de ruido. Algunos pacientes con enfisema también experimentarán un sonido de traqueteo con cada respiración profunda que toman. La neumonía, que es una inflamación e infección de los pulmones, puede causar sonidos respiratorios anormales en algunas personas. Cuando el líquido llena los pulmones, estos sonidos pueden escucharse como ruidos burbujeantes o sibilancias. Los sonidos respiratorios anormales generalmente desaparecerán después de que la infección haya desaparecido. Cuando un individuo experimenta inflamación de las vías respiratorias de forma recurrente, esta afección se conoce como bronquiectasia. Esta condición a menudo produce respiración, como sibilancias, chasquidos o ruidos. Algunas personas que respiran sustancias irritantes causadas por la contaminación también pueden experimentar problemas respiratorios y sonidos de respiración inusuales. Los pacientes que sufren de fibrosis quística a menudo notarán sonidos de respiración anormales, especialmente durante el esfuerzo físico. La fibrosis quística hace que una acumulación espesa de mocos se adhiera al revestimiento de los pulmones, causando una tos crónica y problemas para respirar. Esta condición se considera genética y con frecuencia causa infecciones pulmonares graves. Durante las épocas de infección, pueden producirse sibilancias y otros sonidos respiratorios irregulares. Las personas que sufren de insuficiencia cardíaca congestiva también pueden producir sonidos respiratorios anormales. La insuficiencia cardíaca puede ser causada por varios factores, incluyendo infección o defectos cardíacos congénitos. Cuando los músculos debilitados del corazón no pueden bombear la sangre de manera efectiva, puede acumularse líquido en los pulmones, lo que ocasiona que se escuchen sonidos de respiración anormales.